Hoy empezó de manera presencial, ya habíamos arrancado la semana pasada de manera virtual. Ahora tiene, esta actividad tiene dos semanas muy intensivas en la provincia. Básicamente hubo una selección de emprendedores del sector audiovisual que trabajan con tecnologías inmersivas, realidad aumentada, realidad virtual, digamos esas temáticas que vienen de distintas disciplinas, de la programación, del diseño audiovisual, y bueno, básicamente lo que se va a hacer en estas dos semanas es un proceso de formación muy intensivo con profesionales del país y del exterior, han venido a la provincia profesionales de Francia, de España, van a tutorear a los equipos de trabajo, van a darles capacitaciones, charlas, pero además acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos que van a hacer de manera intensiva en estos días, formando equipos interdisciplinarios, y la verdad que la idea es que esta sea como a partir de un trabajo muy intensivo, permita generar capacidades en los emprendedores de la provincia, que los ponga en un nivel que les permita en un futuro desarrollar sus productos para estas plataformas y que se puedan presentar en el exterior. Virtuality es una feria francesa de tecnologías inmersivas que está trabajando con la provincia y con ACAF, que es la asociación del audiovisual Foguino, está participando, te decía, activamente en esto, va también a llevar a algunos de estos proyectos a exponerse en Francia, eso le permite también tener contacto con posibles inversores, ejecutar los proyectos que diseñen. La verdad que hay una expectativa enorme, la convocatoria fue principalmente para Foguinos, pero hubo invitaciones también para algunos emprendedores de otras provincias, incluso algunos del exterior también. Así que es un trabajo realmente que entendemos va a ser un aporte enorme en términos de experiencia y en términos de roce con profesionales que tienen muchísima experiencia en el sector, que a veces es difícil encontrar esos perfiles en Tierra del Fuego, y que bueno, ahora los van a tener disponibles durante dos semanas full time. ¡Gracias!